La casa de su pobreza, recuerda que allá en los cielos, es la mejor etapa. La nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, y hermoso mar de cristal. La nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, y hermoso mar de cristal. La nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, y su pobreza, recuerda que allá en los cielos, es la mejor etapa. La nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, la nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, la nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, la nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, la nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, la nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, la nueva de Usa, y la misma ciudad, que tiene sus canciones, la nueva de Usa, es una grande ciudad, que tiene sus canciones, la región, que tiene sus canciones, que tiene sus canciones. ya digamos como sentimos la felicidad del Señor en esta tierra ya no digamos cuando nos patiatemos directamente en la presencia del Señor hermanos eso es incomparable que bueno fuera que todos sintiéramos todos parejos hermanos la gloria de Dios fuera más la gloria de Dios dentro de la iglesia alabado sea el nombre bendito del creador hay poder en Cristo Jesús aleluya cuando se están los santos hermanos hay una causa por la cual usted se goza en este lugar es la presencia del Señor aleluya yo puedo desconocer el momento difícil suyo pero hay uno que no que no desconoce nada soy yo el que desconozco pero aquel que está allá arriba no desconoce nada él sabe el momento de la dificultad el momento de la prueba suya aleluya el momento de aflicción pero él gloria a Dios aleluya pero yo sé que en él hermanos tenemos la victoria con él somos más que vencedores como dijo el apóstol Pablo aleluya un hombre verdaderamente que se satisfacía tanto hermanos en la presencia del Señor hermanos y daba la palabra también para nosotros aleluya alabado sea el nombre del Señor y que bueno hermanos cuando saboreamos esa palabra y saboreamos esos cánticos esa adoración linda y gloriosa hermanos es una belleza alabado sea el nombre bendito del Señor hay poder en Cristo Jesús aleluya amén así que nos vamos a ver hermanos el día domingo en este lugar si Dios lo permite así a las dos de la tarde en adelante estaremos arrancando con ese poderoso y glorioso y maravilloso culto donde no dudamos que la presencia del Señor estará aquí y amén hermanos cuando decimos amén estamos diciendo sí lo creemos aleluya alabado sea el nombre del Señor pues es que no a todos no a todos le puede decir amén porque usted está aceptando el mal de Dios pero a estos días le puede decir amén a la presencia del Señor no a todos